¡Eh, eh! Las retras y las llaves de mi puta Empezaron bien, acabaron en ambulancia, de gracia Mírate si no te bruta, te asusta El poder de esta sustancia Tengo una detención como panel en un día Como menos lo esperaba, acabé en el hospital El pueblo destruido, se pasa de pie al mar Vente destrozada por un deseo, carnal No soy el mejor, pero mira, dale quejo Me disfruto de circo para entrar en tu festejo Ya lo que viene es porque se te ve de lejos Me veo perfecto con tus ojos de reflejo Cuántas más, grita más, nadie solo ayuda Mis hermanos en el cuerpo y ahora es lo que me queda Nos harían un favor de pesar, fuera moda Yo seguiré usando por lo mío hasta que pueda De vacío por dentro, de salido por fuera Hasta que me muera, y quieres disparar Me queda una hora para salir de pie Para llevar una rayada que se me nota en la cara ¿Qué sabrás de mí? ¿Qué sabrás de mí? ¿Qué te han dicho ya? ¿Qué te han dicho ya? ¿Qué miras por ti? ¿Qué miras por ti? Muchos bla, 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 pero nada de nada ¿Qué te hablas de mí? ¿Qué te hablas de mí? ¿Qué te miras por ti? ¿Qué te has dicho ya? ¿Qué te miras por ti? ¿Qué miras por ti? Todo bla, 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 pero nada de nada Quieres salir de noyos, pero en los mil años Metido en el medio, no es fácil salir de abajo Tu entorno no ser más adecuado Compañía sin influencia y amor es frustrado ¿Qué te miras por ti? ¡Gracias! ¡Gracias!